Muere, 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 excelente, 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 muerto. ¡A cubierto, francotirador! ¡Drones aquí! ¡Suscrían a los drones! ¡Los están curando! ¡Voy a disparar! ¡Así lo tenemos! ¡Imbécil! ¡Oh, conjado a mi hermano! ¡Banate también! ¡Recho lideramiento! ¿Por dónde estoy bien cuando estoy disparando? ¡Curación en curso! ¡Muerto! ¡Lo has encontrado! ¡Él ya no está ahí! ¡Solo es una concha de ti! ¡Voy a apagar estas máquinas! ¡Solo así podrá descansar! ¡Nadie debería haberse obligado a hacerle eso a su propia familia! ¡Yo me cargaré en allí! ¡No! ¡Soy el macho alfa! ¡Angela! ¡Sé cómo te sientes ahora mismo! ¡Confía en mí! ¡Wow! ¿Cómo está? ¡Muere! ¡Gracias! ¡Es lo que vi te habría querido! ¡Luego! ¡Luego te veo! ¡Ah, chucha! ¡Es la masita! ¡Destructiva! ¡Que elimina! ¡Oh, chucha! ¡Oh, chucha! ¡Estás herido! ¡Si se ve! ¡Oh, mamacita! ¡Eso, eso! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Ah! 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 ¡Que coño! ¡Ah! 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 ¡Muente, hace el bunker! ¡Vamon, vamos vamos! ¡Corte,, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corte, corre! Comicaviras! una torre ya masita por favor ah no No puedo aportar la vallada Ya, a ver, ahí no va Tú A ver, peor un balazo a la torre La destruirá, ¿o no? Si fuera la torre, que es lo más... Bueno, para lo que queráis Necesitamos cohetes ahora Y ahora me ha mirado ahí Vale, excelente Y acá adentro Muerto Muerto, vamos Aquí adentro Un paso más cerca Vámonos Muerto Se sumarán, dale Así lo voy a disfrutar Au, au Gira, gira A ver Ángela y pala de arriba No No Acabad con él Camuflaje Unirme Nunca seré nuestro esclavo Estos tienen brincha 100 En los ojos Ahora eres un esclavo Pero no Estos tienen acercado P*** que hice Chucha Ayuda No te ríes Aaaaah ese loco me mató No lo venga No lo venga Pantando Unirme No lo venga 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 Tengo que morir, tengo que morir, tengo que morir, murió, ya. Con franco tirador. Nada más ha sido tu juego por ahí, nada más. Ah, si lo que queráis, la masita destructiva. No, 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 eh, esta misma. Una grana por aquí, a ver si es que dispara para allá. ¿Dónde está peor? Chesu, ángale, ahí está el franco tirado. Ya, ya, ya. Puta, no voy a ver la... Ángela. Ángela, mata el puro. Al puto francotirador. Y tú igual disparas al francotirador. Ya. Vamos, 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 vamos. Se activaron todos los escudos. Dentro, arriba. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Necesito ayuda con este Puta cipao Puta le embarramos la chucha Reníame Muton Poned ahí una mina Cohetes colocados Mina colocada Apúrate vos no de arreglir Gracias Oh esta terrible peludo Hay que elevar a Muton Arriba con el Curación en curso Disparale a Muton Tu 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 si tu ¿Dónde esta Muton? Ahí esta Prueba Muton Y tu igual de entrenar a Muton ¿Dónde esta? Ahí esta Muton Y ahí esta Padre la Muton ¿Dónde esta? No day Hay que darme la Muton No day No day No day Anes No day No day No day No day No day No day Ah, abajo, ahí está Ya La masita destructiva Salvador de Todos los monitos Instructor de Bichos raros Buena William Darter subiste nivel ¿Cómo era con la O? Sube nivel, eso Uh, 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 está difícil la cosa ¿Qué es esto? A ver Buena Buena, 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 buena Atrás ¿Lo podemos usar al tiro? Sí Un dron Me gusta, este me gusta A ver Mata los que están afuera tú Porque Mutant está adentro Así que ya no Ángela, acaba con ese No, serví mucho Una mina Una mina por acá Tocado el que no coba Porque todavía Mira en esa zona Mira que te va a matar Con esta masa Buena Buena Aquí no, allá Ahí se ve Muerto Instrucciones Correr al siguiente Punto Oh ¿Qué dice? Ah, era el único que había ¿Cuál está? El agente de reconocimiento indica una ubicación Y momentos después La artillería lo bombardea todo en la zona Ya sea aliado Parece que la vida aquí está Buena A ver Probámoslo Bombardeo, ahora Explosivos en camino Ya Perdemos un dron Prepárense Detengo Y ahora Vamos a matar a Al eje Ahora ¿Dónde está? ¿Es el eje? Eje Primero Tú destruyes el dron Tú ¿Dónde está el eje? Ahí Una torreta ahí Tú Disparas Al eje Y yo Voy a Elevarlo No se puede Excelente Muy bien Se sumaron No dejéis de presionarlos Ya Mancita Este es tu minuto fama Puede llegar a ser muy famosa No son de la banda No son de la banda Pero Pero Si resultas Bien ¿Dónde está? Ahí está No se puede Vamos con Ángela Acaba con ese Ángela 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 ¿Qué pasó? Murió Excelente Excelente Ya estáis derrotados Todos tus esfuerzos son en vano ¡Oh! Espero que valga la pena Ángela Tenemos todo lo que necesitamos No estamos derrotados Y esto No va a ser en vano Muerto Tú lo dejaste que lo va atrás Así que no te quejí Volver a la base Oh bueno La peleta Está difícil la cosa Carter Analizamos los datos Que recogió con Wilber En la instalación De los intrusos Los resultados son Inquedantes Dado el volumen De contaminante Encontrado Así como la infraestructura Hídrica De la nación Esperamos que Más de dos tercios De la población Se habrían infectado En unas semanas Si no lo hubiésemos parado Sé sacar las cuentas Actualmente Decenas de miles Puede que cientos de miles Hayan quedado infectados O expulsos Lo bueno que ocurre En Estados Unidos No más En canchilla No ocurre nada Así que No me preocupo No podemos permitir Que cunda el pánico En el país Tenemos que hacer algo Y rápido Excelente Oro de ver Lo que conseguimos Del eje Hola con Wilber Deja ver algo Primero Pero todo tiene acceso A un nuevo equipo Si lo sabía Yo no Así que No me acuerdo Que mochila Tenía aquí Y pagamos Porque como saqué Una mochila nueva ¿Cuál es este? Franco tirador de plasma ¿Cuál tengo yo? Fusil de impulso No está bien ¿De nada cuál tengo? La nada adhesiva No, la nada adhesiva Mejor Equipar Táctico ¿Cuál era? Táctico ¿Cuál era este? Alcance Cualidad El daño Daño Fuego enemigo Fuego de división Contra explosivos Pac cegador Considerable Contra enemigo Pocasalú Ahora voy a poner Táctico yo Al que le voy a poner El otro Va al lado Kenshin Franco tirador nuevo Y va a dar Excelente Ya Aquí No va a poner Este No Ruso Concedió El daño Recibido Engranada Explosiva No ¿Cuál tenía? Este Cero Cinética ¿Cuál es? Este No Está bien Está bien Watson Entonces Aquí te voy a cambiar A La otra mochila A ver Watson Esta Ahí Si Va a eliminar A todos Se volvió a mirar Al otro agente Capaz que suelen De nivel ¿O no? Si Lo hizo A ver cuál está Destruye el blindaje De un enemigo Y lo vuelve En un vulnerable Destruye el escudo De un adversario Y lo deja aturdido Ese Porque si apriete un mutón Lo puede destruir Tira A ver Vamos El agente El agente de apoyo Desestabiliza los objetivos Pesados Daña gravemente El blindaje Y los objetivos Son vulnerables A los disparos Brevemente Ahí está Bueno Otro más Otro más A ver este Aumento de potencia De estimulante De combate Produce los daños Sufridos Cuando se ejecuta Una orden De reanimar No A ver Este Ahí hay otro ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál era? Este Este Aumenta la salud Máxima Goku Aumenta la salud A ver Aumenta el daño Que provoca La capacidad De aliada No No Este No es que Ocupo O sea Tiene Tiene más fuerza Vamos a hacer más vida Protege un aliado Con un escudo Crea una zona Letal De plasma Ridente No Esa A ver Aumenta la salud Máxima Aumenta el daño Máxima Esta Vamos a hacerlo Porque no No lo No lo usen el otro Ahora en este Es que en este Mike Kedy No hay ninguno más Uuuuup No Ya vamos Va Pausa Vamos Agente Weaver Me espera ¿Cómo estáis agente? Por fin Estás aquí Tenemos que hablar ¿Hablemos? Necesitamos Esa información ¿Qué mal Encontrar Algo más Que sea útil Diseños de armas Debilidades Cosas de esas No hay puntos débiles Obvios Ege Era el jefe De la invasión Así que lo sabía todo Sobre la fuerza De las tropas Y los despliegues Seguro que los analistas Están encantados Con esto No es que tengamos Mucho tiempo La fuerza principal Estará aquí En cuestión de horas Ya Todo tuyo Es todo Nada Si esto funciona No necesitaremos Más datos Si acabamos Con su mando central Su ejército Se desmoronará Puede ser Pero es probable Que no regresemos Del intento De un modo u otro Lo único que necesitamos Ahora es que Weir termine De calcular Los datos de transporte Ya ¿Qué opciones tenemos? Parece que este ataque Será un viaje Solo de ida Puede ser No me voy a preocupar Por ello Si morimos Es lo que hay Me aseguraré De que Origen Caiga con nosotros Me alegro De que opinemos Lo mismo He perdido tanto Como cualquier otro En esta guerra Y pienso estar ahí Para acabarla ¿Has encontrado Lo que andabas buscando Por ahí? Sabía que matarlo No cambiaría mucho Las cosas No nos devolverá A nadie Pero dormiré Algo más tranquila Gracias Will Por darme esa oportunidad De nada Quiero que sepas Que Lo que pasó Con tu hermano Will Está bien Tenía razón Había que hacerlo Solo espero Que si llega el caso Hagas lo mismo Por mí Contigo no tendría Que pensarlo dos veces Gracias Gracias Pero Gracias Will Y estoy segura De que Pete Te lo agradecería Si Debo irme No hay mucho tiempo Entendido Pregunta a Will Por las coordenadas Del objetivo Estaré lista Cuando me digas Ya Ok Se le va a hablarte No hay mucho tiempo Entendido Pregunta a Will Atrás Vamos ¿Y tú? ¿Qué es acá? En la oficina De mi señora esposa Aunque todavía no lo sabe La exposición No hay mucho tiempo Que se le va a hablar Este también salía La otra vez Para hablar No sé si le hable o no Krat Dígame que ha secado Algo útil De los datos del eje Ya lo creo Lo único es que Bueno No estamos seguros De que pueda servir ¿A qué te refieres? Claro que servirá No hemos recuperado Todo eso Para nada La mayor parte De lo que hemos descubierto Era información logística Dónde se han instalado Los intrusos Cómo planean avanzar Etcétera Parecen datos útiles Para una guerra Claro Si fuéramos rival Para ellos Lo que quiero decir Es que sabremos Qué ciudades evacuar Con antelación Pero aún no Podemos con ellos En combate Ni siquiera Si los emboscamos No Yo los combato Todo el rato Porque no podrían Los demás Sí Pero usted es Usted Tiene las mejores armas De la humanidad Un equipo de agentes Muy entrenados Y esa Esa cosa de su brazo Tenemos un número Ilimitado de agentes En XCOM Pero los intrusos Disponen de un planeta Repleto de soldados Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Rendirnos sin más? No Caray Claro que no Es solo que tenemos Una única oportunidad De cambiar las tornas Acabar con el origen Ni el mosaico Sí Y no se me ocurre A nadie mejor Para hacerlo Lo siento ¿Cuál es el efecto De la muerte del eje? Vamos ¿Cómo han reaccionado Los intrusos A la muerte del eje? Era el líder militar Así que debe de haberles Estropeado parte De sus planes Creíamos que sería Como un ejército Que pierde a su general Pero sobrevaloramos Su importancia Parece ser que aún Reciben órdenes Del mosaico De origen Por eso es el próximo objetivo Sí Acabe con origen Desmantele el mosaico Y los intrusos Quedarán totalmente aislados De pronto Tendremos ventaja No Origen Voy por ti ahora Contamos con usted Buena suerte Acerca del mundo alienígena ¿Qué sabemos Acerca del mundo alienígena? ¿Sabe algo Acerca de sus defensas? Estamos bastante seguros De que el núcleo Del mosaico Está cerca de su mundo Si emite instrucciones A través de él Ahí tiene que estar origen Los datos obtenidos De eje Mencionan una seguridad Automatizada Pero nada de guardias ¿Y el Avenger Puede evitarnos Buena parte De los sistemas automatizados? Exacto Mire, ojalá tuviéramos tiempo De explorar su mundo Vaya Pagaría lo que sea Por verlo Quizá pueda conseguirle Una plaza en el Avenger De eso nada He dicho que pagaría Lo que sea No que arriesgaría Mi vida Muchas gracias Cobarde, hombre ¿Qué consideres tenemos? ¿Nuestras posibilidades? ¿Las posibilidades contra origen? ¿O las posibilidades De la raza humana? Lo uno depende De lo otro ¿No cree? Supongo que tiene razón ¿Y entonces ¿Qué opina De nuestras opciones? No quiere saberlo Tal y como van las apuestas Bueno Si consigue regresar Digamos que se dé rico Genial Me alegro de ayudar Parece que es hora de embarcar Si vuelvo Quizá le traiga un recuerdo Solo ocúpese del mosaico ¿Vale? No creo que le pueda pedir mucho más Ya Y seguí con ese No va a hablar Porque yo no quiero hablar más contigo Vamos Sigan ustedes Chiquillos Trabajando en lo suyo Están haciendo muy bien Este ataque Es nuestra mejor oportunidad Pero no le voy a mentir Sobre las posibilidades De regresar Ya Vamos O sea Va a morir Carter A ver Vamos a ver un pelotón Cataroto Voy a ir con unos penquitas Con Presley Con Presley Y ¿Quién es Sincar? Tor Cedo No puedo Nivel de equipo 7 ¿Ah? Ahí Ya Inicio misión Bueno Vamos a dejar el video hasta aquí Si te gustó Este video Comparte con todos tus amigos Y Darle un like O tengo dos misiones Tercero de fuego Santa Cruz California Secundaria A veces la secundaria Y luego la final La secundaria la voy a hacer En un capítulo Así que Nos vemos Si te gustó Ya lo dije parece Y si es la primera vez que ves un video mío Comparte con todos tus amigos Y Suscríbete Subo videos casi todos los días Así que Nos vemos Adiós